¡Suscríbete al canal! 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 Elmer Díez, soy el empresario y me estoy apoyando a nuestro pueblo. Muchas gracias. Buenas noches diputados, gracias por estar aquí con nosotros. El señor Fernando Campos es un empresario, también estamos apoyando al partido por un salvador mejor. Y bueno, cuando oí el nombre que venía para acá, me sentía muy orgulloso. Yo conocí a tu padre cuando estaba yo jovencito y tuve el gusto de estar haciendo una mesa. Entonces, me siento muy contento y vamos a luchar por un salvador mejor. ¿Habrán qué? Cabrán Cárcamo. Buenas tardes diputados, gracias. Gracias a la profesora. Bueno, yo soy el director municipal de Pasaquil y soy director municipal del estado sector de Washington. Y damos las gracias por estar. Gracias, Abraham. Gracias. Que se presente Isaias Pérez. ¿Dónde está Isaias? Esa es la peludida. De Chilagua, de Chilagua. También de Chilagua City, el micrófono. Sí, de Chilagua City. Aquí alguien encuentra el grupo de apoyo a las mujeres de Chilagua. Margui. Tiene un confío de la vida para el presidente de Washington. Que ahorita está en la elección. El señor Otero. Margui. Un saludo al diputado también. Margui. Disculpa también al estado sector. Ha estado apoyando también en los movimientos del partido allá. Margui. Margui. Levanta la cabeza. Margui Medrano. Bienvenido. Margui. Margui Medrano. Margui Medrano. Jorge. ¿Cómo llaman? ¿Cómo llaman? ¿Cómo llaman? ¿Cómo llaman? Ahí está. Vamos a besarlos para en medio. Creo que ustedes han escuchado las noticias que se han dado a partir del viernes pasado. Se enteraron que ya tenemos la persona que va a acompañar a Norma Trujano hacia el trunfo. El 2 de febrero de 2014. No, no, no. Es el licenciado René Portillo Cuadre. Y uno dirán, bueno, ¿quién es? ¿De dónde viene? Bueno, primero los bienes de la sociedad civil. Es decir, de los que iniciaron una cruzada para mantener la institucionalidad de nuestro país. Cuando la Asamblea Legislativa, por supuesto sin los votos de arena, quisieron tomarse la Corte Suprema de Justicia, quitar a los magistrados de la sala de lo constitucional, imponer otros magistrados y pensaban también tomarse la Fiscalía General de la República. El FMLN junto con los aliados del bloque, entiendas, se gana, PCN, PDC, que entonces era PES, ya volvió a ser el PDC, y el PCN era el CN, ya volvió a ser el PCN. En ese entonces, la sociedad civil se juntó y fue la que hizo verdaderamente la lucha por generar una conciencia nacional. Y no fue el partido directamente quien lo hizo, aunque el partido apoyó desde la pinchera política todo ese esfuerzo. Uno de los líderes de ese movimiento que incluyó a jóvenes, a mujeres, a sindicalistas, a intelectuales, a personas aún de izquierda que contenta con el mismo FMLN. Toda esta gente se juntó alrededor de un comité que los organizó. El FN Deportivo Cuadra fue parte de ese equipo. También estaba el grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, o sea, el grupo promotor por la transparencia. René Deportivo Cuadra ha estado en ese movimiento también. Él es un catedrático intelectual, una persona que se graduó de la Universidad Nacional. Y ha venido a fuerza de trabajo y empeño avanzando hasta llegar a ser el decano de la Universidad Tecnológica. Una universidad que tiene 32.000 jóvenes estudiaron, no es nada menos. Pero digamos que el mérito de él, además de ser un ejemplo de que hay movilidad social en el país, mientras hay un sistema de libertades, es precisamente el defender la institucionalidad democrática de El Salvador. Yo le decía a aquellos hermanos, cuando me recibieron en el aeropuerto, que había que ver el país hacia adelante. Y el país, si bien tiene a personas que estamos en distintos institutos políticos, tiene también un grupo de gente que no está directamente involucrado en política. Y que tienen derecho a opinar. Y que tienen derecho a participar. Y que tienen derecho a exigir. Y eso es lo que denominamos la sociedad civil. Pues bueno, ARENA se creó como una alianza de sectores. Se llama alianza republicana, con nuestros principios republicanos, nacionalista, con nuestros principios nacionales. Y nuestra apuesta a El Salvador. Estamos, a través de Red Deportivo Cuadra, aliando este proyecto político de rescate de El Salvador. Porque no es solamente de los alianzas. Es de todo El Salvador. Y es algo que les ha dolido, pues de verdad les ha dolido al FMLN y le ha dolido también a Gallo. En lo que venía, Morena no me dejan a mentir, perdón, Sonia no me dejan a mentir. Venía hablando con una persona que trabajaba conmigo y que ve la parte de comunicaciones. Y le preguntaba, mira cómo ha reaccionado la gente a la candidatura, después de que se anunció el viernes. Miren, me dijo, en las redes sociales no hay ataque. Salvo lo del grupo que ya conocemos de la red que maneja Gala, que es bien pequeña y que no tiene credibilidad. Ahí está Quienes Somos y otros, otros pequeños blogs. En términos generales, no se han dado mayores críticas porque no hay nada que señalarlo. A este profesional. Y por otro lado, hemos encontrado también que en el partido no ha generado ningún sismo. No es la primera vez que vamos gente de fuera del partido como compañeros de fórmula de nuestros candidatos. Si no recordémonos, del compañero de fórmula de Armando Calderón Sol. No era una persona de partido. Era otro intelectual, un profesional, abogado, que le ayudó precisamente bastante, Don Enrique Borgo Bustamante, durante su presidencia al doctor Calderón Sol. Al doctor Quintanillo Schmid, compañero de Fórmula de Francisco Flores. Así que debemos de ver que ARENA abre sus puertas y tiende su mano para poder unirse verdaderamente, no del diente al labio, sino que con hechos, con la sociedad salvadoreña. Con aquellas personas que están descontentas con la forma como ha gobernado el FMLN. Entre los movimientos de asociación civil hubo gente que apoyaron a Mauricio Flores. No al FMLN, Mauricio Flores. Creo que después de 20 años de gobiernos nuestros y en democracia era normal que la gente quisiera probar por otro lado. Le salió el tiro por la culata, la gente lo ha, no solo sentido, sino que resentido. Y eso ha permitido que ahora con esta candidatura de René Portillo Cuadra, la vicepresidenta de la República, el partido se encuentre también con sus representados. Ucrania no representa únicamente a los sereneros. Representa los valores liberales, libertarios y sociales que están en nuestros principios y que radican en la, en el seno de la sociedad salvadoreña. Entonces ese es el mensaje que estamos dando, un mensaje de apertura y de inclusión. Y con esto amarramos también a un montón de personas y organizaciones que están fuera, fuera de la política partidaria, pero que quieren estar dentro de la política nacional y que participan de la política nacional. de la política nacional. Hay escuchada a un expresidente que quiere volver al poder, decir de que a él lo siguen tres partidos políticos y setecientas organizaciones. Oye, en todo el país no hay setecientas organizaciones, no puede ser que todas las sigan a él. No hay, no hay setecientas organizaciones sociales, es mentira. Y si hablamos de adescos, no hay tal cantidad de adescos que sean un candidato, ni alguna persona. Eso sí es del diente alarma. Sobre todo que va con tres partidos totalmente desacreditados, que han venido a menos. Y uno está considerado como el partido que ha prostituido la política en el país, que es su principal estándar. Y de naranja a rojo solo hay un paso, están pegaditos en el espectro de colores. Así que lo que estamos viendo ahí es una candidatura que lo único que busca es hacer el favor al FMLN. O sea, apartar, de alguna manera, aparte de la sociedad que quiera acompañarnos en este esfuerzo para sacar al FMLN del gobierno y confundirlos, y con eso da la oportunidad, según él, debilitando al FMLN, para dar la oportunidad que gane el FMLN. Porque en todas las encuestas no hay una que le dé oportunidad a ese proyecto de esos partiditos. Ni una. Hasta las internas de él no le dan. ¿Qué es lo que está buscando? Pues según él, divide y vencerá otro, no él. Pero la candidatura de Red Deportivo Cuadra sí trae un montón de organizaciones sociales que están descontentas con el gobierno actual y que también recriminan la forma de hacer política de estos partiditos. y esto es lo que está haciendo posible que el efecto de esta candidatura de esta tercera vía pierda fuerza y tenga aún menos oportunidades de hacerle daño al rescate de El Salvador, que es lo que estamos buscando ahorita. Sé que les digo esto porque van a empezar con el ataque y es que no es Arenero, es que no es Arenero. Perdónenme. Es salvadoreño. Es lo primero. Es salvadoreño. Y Aren es nacionalista. Lo segundo es una persona que ha dicho me afilo al partido para poder correr, es un requisito. Siendo un hombre que se le ha relacionado más con la gente que quiere. y es que hace poco un grupo también de intelectuales la mayoría de abogados se reunieron con el presidente Cristiani hablando sobre los temas de de la coyuntura política del país y le dijeron miren saben ustedes la gran responsabilidad que tiene Arenas sobre sus hombros son la última la última reserva moral que le queda al país dentro de la política sanitaria la última y esa es la gran responsabilidad que tenemos para poder sacar el país adelante hoy más que nunca debemos de recordar la primera frase con la que nace Arenas creo que todos han escuchado aquella famosa frase del mayor de nacionalista puro pero pocos recuerdan la que dio cuando arranca Arenas la culpa no es de los que se equivocan la culpa es de los ausentes pero estamos aquí diciendo presente por la patria la lucha sigue y la patria vive con esas palabras arranca Arenas y hoy más que en los últimos 20 años son vigentes vigentes más que nunca ahorita el que tenemos que estar presentes en esta batalla para rescatar en Salvador medio pocos ya la gente por dos cinco años casi tenemos tres años y medio vamos para cuatro de un gobierno populista incapaz y mal administrador un gobierno donde ha pululado la corrupción por todos lados a diesto y siniestro que ha buscado prostituir la política bueno que Monseñor Rosa Chávez un hombre que siempre ha sido vinculado a la izquierda esté criticando abierta y claramente la actual gestión presidencial y la actitud de esos partidos políticos y la palabra prostitución de la política por estos partidos las haya dicho él y no haya incluido Arenas y lo haya apartado de esa calificación tiene mucho valor esa es la gran responsabilidad que tenemos aún aquellos que ideológicamente no son de derecha pero son de una izquierda democrática ven en arena la única opción para rescatar el país y levantar la constitución de regreso a la espera entonces ese es el reto que tiene ahora todo el partido y ustedes como octavo sector tienen esa esa gran responsabilidad de hacer posible que el voto en el exterior que también es una realidad para esta próxima elección va a ser el primer experimento pese y pese en favor nuestro esto implica cuando decimos primero el salvador significa dejar a un lado cualquier cosa cualquier ego cualquier vanidad cualquier malestar cualquier rencor cualquier molestia porque es normal que en toda organización haya más empatía entre unos que con otros pero si estamos pelando por la misma causa a la hora de trabajar lo vamos a hacer pensando siempre en eso en que primero es el salvador deponiendo cualquier cualquier cosa pasada y miren que hay mucha historia en arena respecto mucha historia ustedes vieron como mi padre presidente del partido se hizo a un lado para ver que Freddy Cristiani llegara a la presidencia cierto porque el FMLN no iba a negociar la paz con él se tenía que buscar otra persona que pudiera generar la confianza para poder alcanzar esa paz lo han visto ahora de parte del presidente Cristiani se hace a un lado no deja el partido se hace a un lado para que pueda Norma Quijano llegar más fácilmente a la meta que ganar y aquí viene otro tema yo creo que todos han escuchado las reformas estatutarias y muchos dirán bueno ¿qué tiene que ver eso? ¿por qué estuvimos cambiando estatutos y creamos dos cuerpos y un monstruo de dos cabezas dos organizaciones paralelas no es así en lo absoluto es un fortalecimiento institucional y si algo le ha dolido le ha dolido al FMLN es precisamente lo que hemos hecho porque no se lo esperaban mi padre ya enfermo me dijo mira Robert yo le pregunté que él tiene una gran esperanza de salir adelante de su cáncer mira Robert me dijo cuando le pregunté que iba a ser él cuando saliera del hospital yo ya di lo que tenía que dar creé arena se consiguió la paz puse un presidente no tenía más gobierno yo me voy a a retirar a la comisión política porque ya existía en los estatutos ahí estaba es una de las comisiones especializadas la comisión política y ahí quiero hacerla como un instituto donde se guarden los principios y se proteja la ideología del partido y se revise desde ahí que todo miembro del partido actúe conforme los estatutos y los principios que no me escuchaste decir a mí que las puertas del partido están abiertas para cualquiera para todo el mundo pero las llaves no se le dan a cualquiera y tenemos que ser bien celosos de quien se le dan desde ahí vamos a revisar a quien se le van a dar no me era de visionario estaba pensando más adelante miren el que estuvo antes dirigiendo mientras fue presidente se quedó con las llaves y miren todo lo que pasó se agarró muy rápido sin merecerlas entonces cumpliendo con esa misión entre mis padres que se buscó darle funciones claras a la comisión política y que ésta sirviera como contrapeso de las actuaciones aún del cohenda si se desvían si se desvían de los principios si se desvían de la ideología habrá alguien que le señale uy, la está regando va mal pero no quiere decir que va a mandar por encima de él el cohenda sigue siendo el ente rector de arena la máxima estructura dirigencial no la máxima autoridad la máxima autoridad es la asamblea general el otro es un tanque pensamiento y al mismo es un entrecontralor del actual de los nacionalistas está tutelando nuestra ideología y eso es la forma en la que el partido se fortalece porque el cohenda tiene que estar pensando en cómo administrar la política interna del partido y la política externa del partido no solamente la internacional sino que hacia los demás partidos hacia las relaciones en la asamblea las relaciones con otro partido político las negociaciones, los temas de nación y ver hacia adentro la organización interna el fortalecimiento institucional pero no le queda tiempo de hacer planes de estudio de mediano y largo plazo basados en la ideología no hay quien esté pensando este es el país que queremos 10, 15, 20, 30 años y esta es la ruta para llegar porque volver a dejar a salvador en la ruta del desarrollo nos va a llevar más de un peligro y nos va a llevar varios y tenemos que estar claros que es un proyecto que tenemos que empezar a trabajarlo desde ya entonces de allí digámosle aplicaciones para que no venga nadie a inventar cualquier otra cosa y querer desacreditar algo que hemos hecho para bien de nuestro partido de nuestra militancia y del futuro de salvador también pues ya para el código maestro del colegio todos los todos callados y nos estoy regañando y no esa es mi intención pero si son temas serios que era importante compartirlos claro por eso cada quien está analizando por eso de que todo estado mayor conjunto tiene a la par también instituciones que velan por la doctrina militar el mismo concepto el mismo concepto hay núcleos entonces pero no por eso el estado mayor va a supeditarse al comando de doctrina militar ni viceversa el comando de doctrina militar está ajeno al estado mayor y el estado mayor no le puede ordenar mira quiero que saques recomendaciones de esta naturaleza no puede peso y contrapeso la democracia requiere de peso y contrapeso cuando uno se rompe empieza a pensar el que tiene poder y entonces se tuercen las cosas eso no pasó con la gestión anterior a la de don Freddy y ahí viene una premisa clara que el poder rompe el poder absoluto corrompe absolutamente y eso pasó y eso pasó y eso pasó entonces así se logra equilibrar la balanza porque arena tiene que convertirse como siempre dijo mi padre en el equilibrio en el equilibrio en el equilibrio en el equilibrio